Aperture, diafragma, abertura, apertura. Aperture, diafragma, abertura, apertura. Cable release, cable disparador. Cable release, cable disparador. Cover, tapa. Cover, tapa. To develop, revelar. To develop, revelar. Digital camera, cámara digital. Digital camera, cámara digital. Enlarger, ampliadora. Enlarger, ampliadora. Expose counter. Contador de fotos. Expose counter. Contador de fotos. Exposure time. Tiempo de exposición. Exposure time. Tiempo de exposición. Film. Película. Film. Película. Filter holder. Porta filtro. Filter holder. Porta filtro. Flash socket. Flash socket. Toma para flash. Flash socket. Toma para flash. To focus. Enfocar, hacer foco. To focus. Enfocar, hacer foco. Landscape. Paisaje. Landscape. Paisaje. 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 Negativo. 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 Photograph. Fotografía. 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 Retrato. Portrait. Retrato. To print. Imprimir. Imprimir. To print. Imprimir. Rangefinder. Telemetro. Rangefinder. Telemetro. Screen. Pantalla. 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 Shutter speed. Velocidad de obturación. Shutter speed. Velocidad de obturación. Snap informal. Fotografía. Instantánea. Snap informal. Fotografía. Instantánea. To snap a photograph. Tomar una fotografía. To snap a photograph. Tomar una fotografía. Tripod. Tripode. Tripod. Tripode. Viewfinder. Visor. Viewfinder. Visor. Visor. Seal. Hook. Bien. Visor.